Salimos de San Salvador con destino a un pueblito que nos llamó mucho la curiosidad. Se llama Suchitoto, una colonia que fue fundada en 1542 por los españoles y está ubicada en la región montañosa de El Salvador. Aproximadamente está alrededor de una hora de la capital y era fuertemente controlada por pandilleros que por muchos años causaron el temor a toda la gente que vivía en la zona. Andamos en Suchitoto, pero todo está cerrado porque es día feriado, porque es diciembre del 31. Solamente está descansando porque va a estar reparando más luego y nosotros andamos en calle al mero sol. No se hago solo, eh. Pero está bonito, no hay mucha gente en la calle y se ve más bonito. No, y lo peor es que nosotros vinimos con la intención de grabar un buen restaurante para comer, probar la comida típica de acá, un buen café. Y hoy es domingo, aquí no trabajan los domingos. ¡Buenas! 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 ¡Se dan un choco banano, porfa! ¡Buenas! ¿Con qué topping? ¡Ay, sal normal, sal de chocolate, sí! ¡Buenas! ¡Buenas! Es que lo hacen sólo así nomás. Yo pensé que lo tenían que poner a enfiar con el chocolate alrededor. ¡Ahora te lo veí! ¡Ah! El chocolate. Y dónde está toda la gente a ver de usted? Se desapareció del pueblo. Están en su casa. Todo lo vea, está en su casa y ya preparamos para la cena del medianoche. Y queman muchas pólvoras acá, no tanto. No, no mucho. No mucho, pero sí. Sin nada, ¿verdad? Sin nada, por favor. ¿Cuáles otras maneras que lo hacen? ¿Con qué? Con galletas. Todo eso. Sencillo así. No se me pregunte cualquier tópico. Ya, yo no siempre comía chocobanano sencillo, pero sería nuevo para mí. ¿Pero si lo quieres así con eso? No, no, así nomás. ¿Solo vuelvo a bañar y lo...? No, así me gusta. Está bien. Porque hay Oreo, crispy, coco, manín. Ya lo puedes saber. Exploro más luego más. ¿A qué hora cierra? Hasta la tarde. ¿A la tarde? Sí, cuándo. Pero sí, quiero vender. Sí, quiere vender. Y no voy a destruir en mi casa. ¿Aquí no vive entonces? No, aquí rentan. Ah, bueno. Mucho gusto. Buen día. Gracias. Igual. Buen día. Y como dice la señora de la tienda, hoy es un día muy tranquilo en este pueblo, ya que era domingo y hoy por ser 31 de diciembre, la mayoría de los negocios se encontraban cerrados. Así que decidimos tratar de encontrar ese café y pan tradicional que por suerte estaba abierto. Pero antes les quiero mostrar estas imágenes aéreas que no pueden faltar del hermoso pueblo colonial de Suchitoto. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? Yo creo que trae crema o pesto. ¿Qué? 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 Ella dice ya voy doña? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué? 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 son vehículos muy pequeños no diseñados para larga distancia así que carlos nos llevará con su amigo que nos podrá manejar y llevarnos a la ciudad carritos pequeños de la ciudad si no fuera sido por carlos no supiéramos qué hacer pero hemos perdido el problema que seca el carro, seca el micrófono gracias carlos por el ride, muchas gracias gracias por acompañarnos en este viaje de película nos dirigimos a un lugar más visitado en el salvador la puerta del diablo pero será hasta el próximo episodio no se te olvide suscribirte y darle like a nuestros vídeos